Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, aquí estamos ahora en este parquecito, donde se trabajó desde el 2018, 2019. Entonces, aquí eran unas presas y aquí por medio de un regidor que se llama Joaquín, pidió un apoyo aquí, pedimos en gestión a la Cámara de Diputados y se logró sacar un recurso para hacerles estos comedores, hacer sus caminitos, los puentecitos, acomodar bien los espacios de las lagunitas y pues es una obra de las más bonitas que hemos hecho. Aquí la gente ya viene a Comubeu, la gente viene a comer, a descansar, en la tarde me ha tocado venir una o dos veces, viene a caminar. Me he venido poco, no porque no quiera, sino por falta de tiempo, pero sí es una obra muy bonita. NM Noticias, pioneros en la información.